Hola Eva, ¿qué tal? Hola Fátima, buenas tardes, hola Yolanda, vamos a esperar unos minutitos a que os vayáis conectando a este segundo directo de la semana. Ya sabéis que normalmente siempre tenemos un directo los lunes y bueno pues hemos iniciado esta semana. Ayer tuvimos uno desde aquí, bueno pues era uno que íbamos a iniciar en el Instituto Marley Fuener, ya sabéis que formo parte también del Instituto Marley Fuener. Y por estas cosas que pasan en Instagram y la vida nos sorprende pues al final tuvimos que hacerlo desde este perfil. Y bueno hoy sería el primero de este tejiendo redes desde la autenticidad. Hoy vamos a tener a Yolanda Modrego, ella ya ha venido por aquí, ella es parte de esta casa, de este tejer. Y bueno ya sabéis que compartimos hace poco también otro directo. Hoy vamos a hablar de los límites, del autoamor, de la energía femenina y masculina, del poder de decisión, de nuestro poder creador. Yo creo que todo eso está conectado de las relaciones sanas cuando ponemos esos límites. Y bueno Yolanda está por aquí y mientras os vais a ir conectando he querido elegir algo para leeros que me ha conectado con este directo que vamos a tener hoy con Yolanda. Poco a poco voy comprendiendo, poco a poco voy comprendiendo que debemos centrarnos menos en saber y más en sentir con el alma, con el corazón, con las tripas. Que cada emoción es digna de ser sentida y que sólo así se puede beber de su medicina. Que cuanto menos hacemos más puede hacer el universo y ello requiere entrenamiento. Que en el día a día es donde resulta más fácil realizar alquimias, transformar y aprender. Que nuestro foco humano es muy pequeño y el universo enormemente vasto. Que para ser compasivas hay que encarnar esta compasión en el cuerpo. Que el trabajo con el cuerpo físico es sumamente importante para que la conciencia tome forma de verdad. Que la mayoría de nuestros males no son más que una falta de aceptación constante. Que cuando aceptamos comprendemos y que sólo así podemos utilizar los condimentos que nos proporciona la vida para elaborar el mejor de los guisos. Que las opiniones de los demás sobre mí tienen más que ver con ellos que conmigo. Pues cada uno proyecta en el otro lo que necesita. Que cuanto más afinado está el instrumento, más nítida es la melodía que nace de él. Que los humanos tenemos el extraño hábito de quedarnos recluidos en nuestros dramas emocionales mientras el universo obra un milagro tras otro. Que todo, absolutamente todo, es una oportunidad camuflada de amar con más intensidad. Que lo único que se puede hacer es estar al servicio de la vida en todo momento. Que nunca dejaré de aprender de cada instante, de cada persona, de cada vida. Y con esto voy a dar paso a Yolanda. Hola Alicia. Bueno, os habéis ido conectando por aquí. Ya está por aquí. Seguramente habrá muchas entrevistas por ahí, interesantísimas todas. Y ya sabéis que se pueden ver después que quedará aquí grabada también. Y vamos a esperar. Hola Yolanda. Hola Samantha, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contenta siempre de volverte a ver, de volverte a tener aquí en este espacio para que nos nutras con todo lo que tú sabes, con toda tu experiencia y con el tema que hemos elegido para hoy. Sí, hoy estoy en otro espacio porque no llegaba a tiempo. Estoy aquí justo recién acabada la clase de yoga. Y yo encantada de poder compartir por aquí con vosotras y bueno, pues de estar aquí hoy también de nuevo hablando sobre el amor, ¿no? Los límites y el autoamor, ¿no? Hoy estamos ahí como muy conectadas también con el cuerpo porque parece que no, pero eso tiene un vínculo con nuestro cuerpo, ¿no? Para arrancar, Yolanda, ¿cómo...? Bueno, yo he lanzado ahí algunas preguntas, ¿no? Que tenían mucho que ver con este tema de los límites, ¿no? Muchas veces nos cuesta poner límites, quizá por esa falta de confianza, por miedo al rechazo, también está la herida. ¿Qué nos pasa, no? Tú que trabajas también y acompañas a tantas mujeres. Bueno, yo creo que a veces hay miedo, ¿no? Miedo a que nos rechacen y para que no nos rechacen y nos dejen de amar o nos impidan que nos amen, ¿no? Pues es la manera que tenemos de, en el fondo, autoengañarnos, ¿no? Pues no pongo límites, hago todo por todos y por todos, me ocupo más de los demás que de mí y cuando no pones límites, en el fondo estás pidiendo que el otro cuide de ti, pero te estás olvidando de ti. Y eso es pedir amor a gritos, o sea, que algo falla, ¿no? Hay alguna herida detrás, ¿no? Porque si yo no me cuido, si yo no me ocupo de mí, si yo no pongo un límite claro, estoy como de alguna manera violando mi propio espacio sagrado, ¿no? O sea, ¿dónde te colocas en relación al otro y cómo quieres que te trate bien el otro si tú no te estás tratando bien a ti? Y no se trata de poner límites ni enfadadas, ni con rabia, que yo creo que esto ya surge cuando ya llevamos mucho tiempo que hemos permitido, ¿no? Que se nos haya, nosotras mismas nos hemos dejado que ese poder personal nos lo hayan quitado, entre comillas, pero me he dejado yo, o sea, me he puesto yo en ese rol de ceder todo mi poder al otro, ¿no? Y obviamente eso responde a una carencia hacia el ser, sea el que sea, sea hombre, sea mujer, pero yo en este caso que trabajo más con mujeres lo veo muy, muy frecuente Personas que, bueno, pues que están buscando la aprobación de los demás siempre, que son dependientes del que dirán siempre Y el mundo es una polaridad entre las personas a las quienes agradamos y a las que no les agradamos Por suerte siempre se nos acercan personas que les vamos a agradar, ¿no? Les vamos a dar más, digamos, esa sensación de conexión que no tanto la sensación de que nos rechazan, ¿no? Y obviamente esos ya se apartan y siguen entrando personas bellas y bonitas que resuenan más con nosotros, ¿no? Con una energía Pero está claro que si no hay un amor primero hacia nosotras mismas, eso se va a reflejar y a manifestar En cómo nos vinculamos, es que está claro A ti es, los vínculos dejan de ser sanos porque al final también nos perdemos en el otro y estamos dejando de cumplir lo que realmente queremos Por cumplir las expectativas de todos los que están alrededor, ¿no? Y eso muchas veces hablabas antes también del cuerpo, cuando hay personas que, pues los que tendemos a ser muy complacientes, ¿no? Luego al final, claro, como no pones esos límites, llega un momento que tú mismo, ¿no? Tienes también ira, ¿no? Y el cuerpo además lo nota, rabia Es que la ira viene del no respetar lo que yo quiero y siento en cada momento Y cuando yo no estoy respetando esa coherencia interna entre lo que pienso y siento Y estoy actuando distinto a lo que pienso y siento, creo una incoherencia interna que hace que mi vida se atasque Porque si yo pienso de una manera, siento de otra y actúo de otra, ¿qué es lo que suele pasar? Porque digo mucho, pero pienso mucho, pero luego a la hora de actuar es donde se ve la realidad Y si estoy alineado o no estoy alineado con lo que pienso y siento Porque esa coherencia interna es la que nos da el fluir en la vida La que nos da el avanzar, la que nos da la capacidad de conexión La que nos da la capacidad de penetrar en el mundo acorde a mi propia esencia Pero como hay tanta incongruencia entre los tres centros Pienso de una manera, siento otra cosa de lo que pienso Y luego actúo de otra manera de lo que pienso y siento Entonces hay algo que es infalible y es lo que el cuerpo me dice O sea, si tú haces caso siempre a tu cuerpo, ese nunca falla Porque el cuerpo es la expresión somática de mis emociones, de mi ser, de mi propia esencia Entonces cuando yo estoy diciendo que sí, pero el cuerpo me dice que no Estoy engañándome a mí misma y estoy obviamente pasando un límite que es el no respetarme a mí Pero el cuerpo me lo está indicando Estás haciendo algo en contra de la voluntad somática de tu cuerpo Y el cuerpo es la expresión de todo eso que tenemos en el consciente y en el subconsciente O sea, más profundo Y desde ahí el cuerpo sabe Porque es donde se anclan las creencias Donde se anclan las memorias de mi madre, de mi abuela, de mi bisabuela Y yo lo traigo conmigo Yo puedo decir que no, que no soy apegada Pero si mi cuerpo sufre cada vez que yo veo a mi pareja Que está con otra persona o se va Y yo no suelto esa emoción que me crea el miedo a perder eso Mi cuerpo estará sufriendo y me estará engañando Porque lo que no puedo crear es una incoherencia interna Porque mi cuerpo sigue sufriendo Sigue alimentándose de ese, digamos, miedo a perder Algo que crees que es tuyo Y el cuerpo va a reaccionar Ostras, me ha entrado el yuyu Fíjate, esas expresiones al final que son Como tengo un nudo en el estómago Que son al final, referencian tanto eso que sentimos Y al cuerpo no le prestamos atención Es la mente inconsciente Un 95% aproximadamente es todo inconsciente Con lo cual al final si no prestamos atención a ese cuerpo Muchas veces el cuerpo enferma Y vienen muchas enfermedades de todo eso Que estamos ahí a nivel inconsciente Manifestando sin querer expresar Y fíjate que necesario es expresar al final Todo lo que estamos sintiendo Incluso si alguien, pues, vemos que sobrepasa Algo con nosotros Yo eso lo estoy aprendiendo Y en estos años, pues, alguna vez que ha habido alguna cosa así Algún episodio He procurado decir, pues, desde Fíjate, la comunicación no violenta Que también es una herramienta muy bonita Que a mí me gusta decir Oye, pues, está esto muy bien Pero conmigo a lo mejor no, ¿no? Porque no es mi manera Y creo que cuando tú lo haces desde el corazón Desde también entender que el otro tiene otras necesidades Y es diferente a ti Yo creo que al final sí que se produce esa reflexión Y esa, como conexión Es que el cuerpo, como bien dices Tiene toda la información de lo que nos sucede A un nivel inconsciente Por eso, cada vez que yo veo que una persona se bloquea Porque se ancla El brazo, las piernas, no me puedo mover Es que lo veo en los procesos de coaching En los cambios, por ejemplo Cuando yo quiero cambiar algo en mi vida Cuando yo quiero cambiar algo Y de repente Todo mi cuerpo se paraliza Mis piernas se paralizan Mis rodillas se paralizan Y me dicen Es que no puedo caminar en una línea de tiempo Porque trabajo con PNN No puedo caminar Pero es tal cual No puedo caminar Y eso pasa afuera No puedo caminar Tengo el cuerpo rígido Porque el pensamiento La emoción El subconsciente Está afectando al cuerpo Y eso justamente Claro, es Cuando yo, por ejemplo No sé poner límites En el fondo Es como si no confiara En mi poder No estoy confiando En mi poder En quién soy yo realmente En esa fuerza inherente Que todos tenemos Una fuerza Todos tenemos un potencial Todos tenemos un don Todos Pero si yo no confío De alguien negativo Demostrados hay En personas que han estado En procesos conmigo Los círculos de mujeres También ahora son maravillosos Lo que se mueve ahí Y lo que vamos a mover En el taller de Madrid ¿No? Que justamente ¿Qué hace el caballo? Y caballo ahora ¿Por qué trabajo con caballos? Pues porque En los procesos De coaching O sea Cuando tú Estás reflejando Con toda esa energía En tu cuerpo Todos tus bloqueos Todos tus miedos A poner límites Toda tu falta de amor Está dentro de tu cuerpo Si te falta amor No vas a saber Poner límites No te vas a respetar No te vas a poner En tu orden correcto ¿Sabes? Vas a hacer Te vas a desordenar Y eso Lo va a captar el caballo ¿Y qué va a hacer el caballo? Pues simplemente Ponerte de manifiesto Todo lo que te pasa Que está desordenado Dentro de ti Obviamente Nosotras Bueno Pues ahí el trabajo mío Es ordenarlo Cuando estoy con las chicas Y que vean Realmente Que hay una falta Pues o de confianza O de que no me veo A mí misma O que me falta amorcito O que me falta cuidarme más O que me falta Relajarme más Que me falta Descanso ¿No? Siempre hay algo Que te va a mostrar Ese proceso Al final Porque es como Si te pusieran Un espejo delante Y te desnudaran Porque yo te voy a empezar A hacer preguntas En base a lo que veo Que el caballo lee De tu cuerpo somático Porque lo leen Absolutamente Todo Todo Ahí no hay trampa Ni cartón Yolanda Yo lo he visto Yo el año pasado Tuve la suerte De estar contigo Dos días Experimentando Y trabajando Con los caballos Es un trabajo Precioso Con la sensibilidad Que tiene Y ahí ya Claro tú estás Como esa guía Como ese canal Que acompaña Pero al final Todo se refleja ahí ¿No? Y eso es tan bonito Y ya es la vida Y manifestándose a través De ese caballo Es fantástico Claro Los caballos Me acompañan En el proceso De coaching O de movimiento sistémico Del grupo ¿No? Y normalmente Pues claro Lo que hacemos Es un trabajo Con nosotras mismas De reconocer Nuestro amor Nuestro potencial Nuestros dones Y por qué A veces Pues por ejemplo No hay una pareja En mi vida O por qué No puedo estar Viviendo de mi proyecto O por qué Esa realidad Esos sueños ¿No? Que yo tengo ¿Por qué no se están Manifestando aquí Y ahora? ¿Por qué tengo Un conflicto Con mi relación? ¿O por qué No puedo perder peso? Por ejemplo ¿No? Me encuentro Estos problemas Muy básicos Que son del día a día En los círculos De mujeres ¿No? Mujeres que realmente Quieren perder peso Y no pueden ¿No? Hay una parte inconsciente Que te estás muy coteando O sea Tú tienes que seguir gorda Y comiendo Y engordando Porque eso me recuerda A la niña A la niña Que mamá Quería Cuando era pequeña Entonces Sí, sí, sí Si voy al subconsciente Pero es esa protección ¿No? Es esa protección Al final el kilo también ¿No? Claro Vas aumentando peso Vas aumentando peso Te engordas Te engordas Y eso se convierte En una zona de seguridad Que me hace sentir cómoda Porque en el fondo Me conecta con una niña Que cuando comía Era buena Y mamá la quería O sea Hay una conexión Muy curiosa Entre el peso Y lo que el subconsciente Habla Y cómo te traslada Esa información A través del caballo Puedo ver ¿Qué miedo está apareciendo? El miedo a no ser querida ¿Qué pasa con la comida? Podemos poner la comida Como un representante Caballo Y entonces Ahí ves el movimiento Que hay La comida Entra Y entra la seguridad La comida se va Y entra el miedo El caballo Que representa el miedo Y esto es Porque el caballo Te lee Todo tu campo De energía Si tú no sientes miedo El caballo Del miedo No se va a mover El que representa eso Esto es como cuando Costelas con personas O sea Tú tienes un campo Y una persona Te está representando Tu propio miedo O tu problema Con la comida ¿Y cómo se mueven? Pues se mueven Porque están representando Son los movimientos De tu alma Son los movimientos Del campo cuántico Que están ahí Manifestados A través de tu sistema Pues aquí igual Los movimientos sistémicos Con caballos Se producen igual ¿No? Pero se producen Porque leen la emoción El caballo a 15 metros Puede estar leyendo La emoción tuya ¿Sabes? Puede estar leyendo Lo que realmente Está pasando Dentro de tu cuerpo Está pasando Dentro de tu sistema físico Y claro Hay otro tema Ahí es el corazón ¿Qué le pasa A mi corazón Cuando yo me conecto Con un cambio? Se altera El corazón Lo primero que va a sentir Es miedo O conexión Con traumas del pasado Que vuelven a venir En el momento En que la vida Pone una situación delante Igual a la que yo viví O parecida Y allí me fue mal Entonces claro Como me fue mal En el pasado Pues por asociación Conecto El subconsciente El 95% de la mente Va a conectar Con los miedos del pasado Los voy a atraer Ahora Los voy a atraer En este momento Actual Fíjate También vienen Esas reacciones automáticas Que muchas veces A lo mejor tenemos Un episodio Que nos pasó Siendo niños A lo mejor Tenemos ese miedo Y hoy nos pasa Algo de adultos Y sentimos Incluso en el cuerpo Lo mismo Claro Porque eso está Como una impronta Grabado En el cuerpo O sea Si muchos de los traumas Vienen de la infancia Y son bloqueos Al final Energéticos Que cuando empiezas A moverlos Con PNL Y con coaching Claro Yo los agito Eso ¿Por qué? Porque el cuerpo El cuerpo manda El cuerpo te está hablando El cuerpo te está diciendo Toda la información Que tú traes De atrás Y como muchas veces Está pasando Que estás sintiendo Delante del caballo Lo que has vivido antes Se está liberando La energía Y se está Se está Pues bueno Desbloqueando Ese nudo Que hay dentro De nosotros Que bueno Pues que a veces Me ancla En el pasado Y no me deja Evolucionar Entonces lo interesante Yo creo Al final Del trabajo Que hago Con los Con los círculos De las mujeres A parte de la De la unión Tan bonita De la hermandad Que se crea Entre mujeres Del poder Que ahí se mueve Se mueven tantas heridas Como sanaciones Es como Con estas heridas Que estamos viviendo Es como Proporcional A las sanaciones Que hay en el grupo Pero además Luego ves que la herida Que tiene la del lado Es la misma Que yo tengo Y que la otra tiene Y a mi pues Obviamente Todo es sistémico Todas las mujeres Que vienen a mis talleres Vienen porque yo tengo Algo de ellas Y ella es de mi Y es así Hay una resonancia Y aunque te parezca raro Que hay una mujer Que a lo mejor Esté viviendo un proceso Pues mira Al otro día Me viene una chica Al retiro de Barcelona Que tenía un problema En el útero Y ella estaba Sometida a tratamiento Bueno Yo tenía un problema En el útero Y estaba sometida A tratamiento Hace dos años O sea que Y dices Bueno Gracias a Dios No tuve que hacer Quimioterapia Pero sí que tuve Un tratamiento Muy invasivo Que me llevó al pozo Como sabes Y salir de ahí Me ha costado un montón Con lo cual Puedo entender Los movimientos Que las personas Que vienen Están viviendo Claro Esa mujer Lo que necesitaba Era amor Amor A gritos Y sobre todo Conexión con su matriz Que es como El poder femenino De nosotras Está ahí En la matriz Y justamente Su bloqueo Venía de ahí Claro Cuando hice Toda la bendición De útero En el ritual De las mujeres Que hicimos Un ritual Con bendición Del útero Y conectamos Con la fuerza De los caballos Para llevar Esa bendición Al útero Esta chica Salió volando Y dice Bueno Yo no me lo puedo creer Y dice Como Claro Y yo pensé Pues es que esta sonación Ha sido para todas O sea El recuperar La fuerza ancestral De nuestro útero Y liberar memorias Claro Yo soy fruto De lo que mi madre vivió Y mi madre vivió Fruto de lo de mi abuela Y mi abuela Lo de mi bisabuela Y yo traigo Todo lo de ellas Y si lo carga Alguien de ahí Pues yo también voy con eso No es que sea de mi madre No, no Eso también es mío Porque ha llegado también a mí Ese ADN Y está por ahí En el sistema Entonces lo bonito Yo creo que al final Sabéis que cuando nos juntamos Las mujeres El proceso sanador Es tan potente Estuvimos haciendo Unos movimientos sistémicos Con los caballos De por qué Porque salió solo Y es que no estaba previsto Pero Porque no tengo pareja Porque me encontré Con un grupo Que todas tenían El mismo problema Que no tenían pareja Pero era un problema Para ellas No es que yo había tomado La decisión de vivir sola Por voluntad propia Sino que no tengo pareja Y quiero tener pareja Lo cual es un problema Porque eso genera síntomas Soledad Tristeza Abandono Rechazo Me siento rechazada Se me repiten los patrones Y de repente dije Vale Pues esto no es un retiro de pareja Pero vamos a trabajar la pareja ¿Qué le pasa a tu cuerpo Cuando te pones al lado de tu pareja? ¿Vale? Vamos a ver ¿Qué está pasando? Porque eso tiene que ver Con los límites Y el amor Que es lo que hoy hablamos Pues curiosamente Cuando uno de los representantes caballo Representaba La pareja De la persona Que se ponía al lado Pasaba de todo En el cuerpo de las mujeres Absolutamente de todo Por un lado Me imponía Uy me da miedo Claro Porque eso está representando Lo que es para ti una pareja Me da miedo Me decían Otras me decían Me veo muy pequeña Y a él lo veo muy grande Fíjate tú La percepción que yo tengo De mí misma Claro Si yo te pongo un caballo Y tú me dices Que me veo pequeña Porque mide dos metros el caballo Que lo eliges tú De la manada Podrías haber elegido un pony ¿No? Pero eliges tú El caballo que representa tu pareja Claro Y ahí se mueve Esa conexión De ¿Dónde me posiciono yo? En relación a algo Que yo quiero tener en mi vida Sea una pareja Sea un proyecto Sea No sé Lo que quieras Una relación de otro tipo Con mi hija Con mi hijo ¿Cómo me estoy vinculando? Porque Es que Era tan evidente Que había miedo Y resistencias O sea Cuando yo me posiciono Al lado de un caballo Que representa a mi pareja Ahí De repente Empieza un perro A ladrar constantemente Y se mete A invadir el campo De energía Hacia el caballo ¿Qué está diciéndote Ese perro Que se mete en la constelación Y está ladrando Y ladrando Y ladrando Y le está amenazando Al caballo Y ella misma Sí, sí Ella misma decía Pues esto para mí Es mi resistencia Que tengo Porque Que esté todo el rato La resistencia Persiguiendo Y fue trabajar Sobre esa resistencia Que estaba en su propio cuerpo Anclada En un lugar muy concreto Y se movió todo O sea El perro se fue El caballo empezó a galopar Y se quitó algo de encima Y al final Acabó El caballo Al lado de ella Y ella pudo sostener eso Porque el problema Es que no podemos sostener Muchas veces Lo que la vida Tiene preparado Para nosotras Por la falta de amor Que tenemos Por la falta De aceptar mi luz Por la falta De aceptar quién soy Por la falta De aceptar el orden Que yo tengo Por aquí preguntan Si hablamos De constelaciones Sí Hablamos de constelaciones Con caballos Que es lo que trabajo yo Que es un trabajo De constelaciones Trabajo además Espectacular No hay mucha gente Que haga este trabajo Que hace Yolanda Es muy bonito Yo de hecho La primera vez Que constelé con personas A mí me pareció Una cosa muy mágica Como alguien Podría ser un representante De un ancestro mío Y yo Claro La primera vez Que tú Cuando nunca has constelado Y de repente vas allí Y dices Pero esto qué es O la gente se mueve O se empiezan a producir cosas Que energéticamente Porque al final Claro Es esa vibración energética Claro Las constelaciones de personas Son un poco distintas De las que yo hago Porque ahí está más enfocado Como bien dices A liberar patrones de ancestros Yo trabajo más con coaching Y movimientos sistémicos Con caballos Y claro Si ya con personas Es mágico Imagínate Cuando tienes delante Un representante Y esa representante No tiene mente Solo es pura emoción Entonces Olvida Que un representante Se te mete en el campo Porque yo constelo También con personas No tiene nada que ver O sea Nada que ver O sea Es que Para mí La potencia De ver tu miedo En 700 kilos delante No es lo mismo El movimiento sistémico De cuando La emoción Que te produce Ver el miedo Venir Así 700 kilos De caballo ¿Sabes? Es que Es que sí o sí Desbloquea O sea Es auténtico ¿No? O sea Que es realmente Una experiencia mágica Porque además Yo nunca sé Yo voy a trabajar Algo en los retiros O en los talleres Claro Pues se hacen Movimientos sistémicos Que se llaman ¿No? Movimientos del alma Más grupales ¿No? Donde obviamente Pues hay una Una dinámica ¿No? Donde yo puedo trabajar El amor propio O puedo trabajar Mis límites Que eso Es muy bueno Si quieres Te comparto Cómo lo hacemos Con los caballos Lo de los límites Pues que Interesante Claro Lo de los límites Es muy claro Porque si tú A un caballo No le marcas El límite ¿Vale? ¿Qué pasa? Que el caballo Te lo va a tomar Te lo va a tomar O sea Es como Ah vale Él lo nota Porque está leyendo Tu campo energético Y dice No tienes límite Pues ya paso por tu lado Y si te tengo que dar Te doy Y si te da un caballo Pues te hace daño Con lo cual Tu respiración Tu centro Tu poder personal Tienen que estar En presencia Absoluta Absoluta Para posicionarte Delante de un caballo Es decir Este es mi espacio sagrado Y pasas hasta aquí Y hasta aquí no Y hasta aquí Hay algún caballo Que hasta a veces Intenta morder Porque hay algunos Que están más traumados Y es no Eso no O sea Es marcarle el límite Yo nunca obligo Un caballo a hacer nada Esto es importante Para el respeto al animal Para mí es la base O sea Que nunca fuerza un caballo Yo hablo de algo Y estoy hablando Con el cliente del miedo Y digo ¿Quién te gustaría Que fuera tu representante Del miedo? Y el caballo ya viene O sea Es que él ya sabe Que quiere participar Y los que no quieren participar Se largan del pado Es que es así Los que quieren estar ahí Están porque quieren Son libres Totalmente Nadie les escoge ¿Sabes? O sea Que muchas veces Sí que vamos a la manada Y decimos ¿Quién quieres que sea de estos? Este, este, este Pero te aseguro Que si un caballo No está interesado En esos movimientos Coge y se va Y es como Esto no va a conseguir Conmigo Y después Nosotras Obviamente A la hora De marcar límites Hay unos ejercicios Que hago De coaching Muy interesante Con el caballo Es donde tienes tú El límite Coge un caballo De la cabezada Intenta pasarlo Por un circuito De dos tiras Intenta que el caballo Pase por ahí Vaya por donde Tú le estás marcando Y que no pase tu límite La mayoría Van al revés Van al revés La cabezada Tira de la mujer ¿Sabes? Claro Claro O sea Es que ahí Tu presencia No se trata De empujar Al caballo Y forzarlo Para que pase Por el límite Y no Sobrepase Mi raya Pongo unas cintas En el suelo No se trata De eso Se trata De que tú Estás en tu sitio Con tu energía Bien puesta Y te aseguro Que ahí no pasa Ni Blas O sea Ahí cuando tú Estás conectada En tu presencia Corazón Acción Y emoción A los tres centros El caballo Va por su lado Yo a veces Ni necesito Cabezada Con mi propio movimiento Del cuerpo Yo camino El caballo para O sea Yo camino El caballo camina Yo me paro El caballo para O sea Vamos sincronizados Ahora Como yo tenga miedo El caballo me lo nota Como yo baje la guardia El caballo me lo nota Como yo vaya Con la cabeza como un pan ¿Vale? Llena de pensamientos Llena de ideas Llena de mal rollo El caballo me lo nota Huyen De pensamientos Negativos Totalmente ¿Sabes? O sea No les interesa Entonces esto Es muy interesante esto Porque ves realmente Que las mujeres Que trabajamos sobre poder Con los círculos Trabajo mucho esto El poder femenino El amor propio La conexión conmigo misma Y luego El caballo te va a mostrar A dónde estás tú Porque Si tú cedes tu poder El caballo va a hacer contigo Lo que quiera Te va a llevar Él de la cabezada En vez de al revés Entonces estos ejercicios De coaching Muy básicos Y los movimientos sistémicos De constelaciones sistémicas Que se producen en el pado Claro Nos muestran Dónde estamos Al final Nos muestran Qué pasa en el cuerpo Qué pasa con mi amor propio Qué pasa en las relaciones ¿No? Como he explicado ¿No? Donde Donde con una pareja Al final Pues oye A mí me intimida esto ¿No? Porque te está intimidando El caballo Me siento cómoda O no Si el caballo No se siente cómodo Es porque tú No estás cómoda Como ellos leen todo ¿Sabes? Están ahí Totalmente conectados A nosotras Así que nada Fíjate Por aquí preguntaba Hay una chica Que es consteladora Que nunca había oído Las constelaciones Con caballos Y bueno Pues ahora va a contarnos Yolanda Porque viene a Madrid Dentro de nada Queda muy poquito El 1 y 2 de junio Vamos Queda el fin de semana Siguiente ¿No? El que viene El otro Y con mucha ilusión Cuéntanos Para todos aquellos Que quieran aprovechar Además ahora Hay un momento También especial En estos días Para que se puedan venir Con nosotros Es el fin de semana Pues tengo un taller Tenemos un taller De dos días O de un día Pueden venir dos días O pueden venir un día Hacer un trabajo Con las mujeres Para vivir Esta experiencia mágica Que es conectar Con el poder personal Conectar con el amor Conectar con los movimientos Sistémicos de los caballos Y sentir Esa experiencia Con ellos ¿No? Desde Desde el paddock ¿No? Realmente El trabajo que voy a hacer Va a ser un círculo De mujeres Con los caballos Donde vamos a estar trabajando Estas dinámicas De coaching Estas dinámicas De constelaciones Con ellos Para vivir Una transformación Al final Para vivir una transformación Porque es que es así Como es una experiencia Tan mágica Con los caballos Te sales Bueno Que no te lo crees Muchas veces Lo que te dicen La gente alucina O sea Y cada vez lo veo más Aquí Me lo dicen Me dicen Es que es alucinante Esto Dice Pero tú haces magia Digo no Es que yo no hago nada Son ellos los que lo hacen O sea Es que Yo creo que lo han de vivir Porque lo que se crea Con las mujeres Es súper bonito Además Una hermandad Una sanación Un buen rollo Un empoderamiento Una conexión Una sororidad No sé Es súper bonito O sea Que bueno Pues quien quiera Puede venir un día Puede venir dos días Y pueden ahí alternar Pues pruebo el sábado Que es un día completo O pruebo el domingo Que es mediodía Y nada Y pueden aprovechar También el descuento Que tenemos O hasta Me parece que Dentro de dos días Calucaba O sea Que pueden Estar en contacto Contigo O conmigo Quien quiera sumarse A esta experiencia Increíble Porque así lo es Porque si nunca Han vivido Constelaciones con caballos Y coaching Con caballos En el círculo De mujeres Bueno Va a ser muy bonito Porque vamos a trabajar Cosas que Que a veces No te das cuenta Están ahí Están latentes Dentro de nosotras Y el caballo Las saca ¿Sabes? El caballo Las manifiesta Sobre todo En cuanto a los límites La capacidad de Pues eso De cómo yo me estoy vinculando ¿No? ¿Por qué estoy pidiendo Tan? ¿Por qué estoy entregando tanto? ¿Por qué estoy dando tanto? ¿Para qué? ¿Para que me quieran? ¿Qué carencia hay detrás? ¿No? ¿Qué falta de amor hay detrás? ¿Qué es lo que no me están Entregando? ¿Qué es lo que no me estoy dando yo? Claro Es ese Ese rol Que tú también hablas muchas veces De él De ese salvador Que muchas veces va siempre Salvando a todos Y a veces a quien no se salva Es a sí mismo Exacto Incluso a veces va entorpeciendo También el proceso De los otros ¿No? Porque a veces Puedes llegar a ser invasor ¿No? En tu afán De a lo mejor dar Encubierto Porque también Recibir ese reconocimiento A veces estás invadiendo Y dices Bueno es que aquí nadie me llamó Y yo de repente fui A querer salvar a otro Que ni me lo estaba pidiendo Exacto Y el rol de salvadora Es un rol que está muy enmascarado Pero que muchísimas mujeres Me vienen con ese rol En los círculos de mujeres De al final maternar Salvar a todo el mundo No pero si eso es ayudar No una cosa es ayudar Otra cosa es salvar Cuando ya te estás desgastando Cuando ya le estás diciendo al otro Lo que has de hacer Cuando tú pierdes tu energía en el otro Y priorizas al otro Pues ahí estás toxificando La relación que sea Sea madre-hija Sea pareja Sea amistad Sea familiar Da igual Estás toxificando Así que No debemos de salvar a nadie Sino a nosotros mismos Y ser nuestros propios sanadores Con estas herramientas Que tú también nos proporcionas Porque bueno No solamente Vienes a Madrid Al 1 y 2 Yo sé que haces Bueno Acompañamientos individuales Grupales Tienes preparado también un viaje Cuéntanos un poquito Para que la gente También pueda conocer Trabajas con el coaching generativo Que también es Y con un montón de herramientas Muy potentes Así que cuéntanoslas El coaching generativo Es un coaching de conexión Con el alma O sea es el coaching Que trabajo con los caballos También Pero lo hago sin caballos También Y eso Bueno Ahora voy a hacer un viaje En agosto Muy chulo Que es un retiro De 6 días Del 13 al 18 En Avalon En Glastonbury Que es un lugar muy mágico Un lugar de poder Y voy a trabajar En los lugares de poder Durante 5 días El último día Hago un taller con caballos De coaching con caballos Como resumen Y cierre De todo el proceso Que habrán vivido Las chicas O los chicos Porque ese está abierto A todos Antes Y sí que es verdad Que la energía de la diosa Que es la que impera allí Que es una energía Muy amorosa Desde el amor incondicional Pues nos ayuda mucho A hacer un salto cuántico En nuestra vida Todos Todos los grupos Que han pasado Porque esta es la tercera edición Por el viaje a Avalon Vuelven Y me lo dicen Me dicen Mira Es que he hecho un cambio Increíble Después del viaje tuyo A Avalon Del retiro transformador Que hemos vivido Porque no es un viaje turístico Es un retiro Transformador Que yo sé que hay Muchos viajes a Avalon Por ahí Pero claro La gente me lo dice El tuyo es que es una transformación O sea Es un retiro Transformador en Avalon O sea Yo no voy solo a hacer turismo O sea Yo cuando voy al sitio Al círculo de piedras Hago una meditación Espectacular Allí ¿Sabes? Hacemos una canalización Abrimos portales Hacemos una transformación Con coaching Con meditaciones de trance Bueno Es brutal Sí, sí Claro La persona va sacando Todo lo que le impide Avanzar Hasta que llega el último día Que es El día de los caballos O sea El día donde hago El taller Con los caballos Y ese día Es el cierre final De todo El retiro De los seis días Que pasamos En Avalon Que es un camino Un viaje Hacia el corazón Y se van todos Y se van todos Con su vision board Del proceso transformador De esos días Y bueno Pues muy bien La verdad Que es muchas ganas De este viaje Que estoy muy contenta De poder disfrutar De esa energía Tan potente De Avalon También Y a ver si os puedo Contagiar un poco En Madrid Claro que sí Además Eso que has dicho Que bonito es Porque al final El trabajo contigo También es ese viaje A recordar Quién somos A volver al corazón A quitar A estar más en el sentir A quitarnos esos miedos A confiar también Más en la vida A confiar en las personas Porque al final Cuando tú miras A los ojos a alguien Y reconoces Al final Todos lo que queremos Es que nos quieran Que nos reconozcan Pertenecer Y nada más Luego lo demás Son todo capas Entonces Muchas veces Tú lo sabes Que en los círculos O cuando trabajamos Así en grupo Muchas veces Hay mucha gente Que le cuesta Mirarse a los ojos Porque al final Hay un miedo Pero cuando te miras Ahí te reconoces Con el otro Ya sin ese miedo Es porque sabes Dice Pero si yo soy otro Como tú Que está en el mismo camino Está aprendiendo Y está lleno De máscaras Para protegerse Y para que no le hagan daño Y te reconoces Como ese niño Ahí Ahí está Esa vulnerabilidad Aflora En todos los círculos De mujeres Y en todos los viajes También O sea Que Avalon está abierto También a hombres y mujeres Que muchos hombres Me escriben En plan Yolanda ¿Cuándo vuelves a hacer cosas Para chicos? Porque yo tenía Bastantes chicos También antes En los retiros Que hacía sin caballos Y bueno Pues Avalon está abierto Para las personas Que quieran Hombres y mujeres Hacer un camino Hacia el corazón Y un salto cuántico Siempre tengo pocos hombres La verdad sea dicha Que me encanta tener El sagrado masculino En mis círculos O en mis viajes Porque aportan mucho Mucho equilibrio Mucho balance ¿Sabes? Y hombres Trabajándose sus heridas Me encanta ¿Sabes? O sea Es como un salto Que además Nosotras nos va muy bien Nos balancea También esta energía Es bonito Así que nada Pues nada Yolanda Lo tenemos puesto En el link De la bio En el mío En el de Yolanda Bueno Nos vamos a ir compartiendo Cosas Lo vamos a compartir Este directo También lo subiremos Al canal de Yolanda Lo vamos a subir A Youtube Si lo podéis compartir Yo creo que Que todo llega A ese mensaje Ahí Hay mucho talento Ahí en todo Lo que tú haces Así que también Poder compartirlo Con alguna amiga Si os queréis venir Dices oye Pues este fin de semana Vamos a probar Vamos a postelar Con caballos Un día Pues en uno y en dos Es un regalo Un regalo maravilloso Así que Gracias a ti Gracias a los que Se estarán ahora Conectando Y los que lo verán después Que también será mucha gente Muchas gracias A todos Gracias Un abrazo Un abrazo Buenas noches Buenas noches Chao